Descubre el verano con emocionantes ofertas en la PlayStation Store. Más de 2.800 juegos de PlayStation rebajados de precio, incluyendo novedades y clásicos, te esperan durante los próximos días con descuentos de hasta el 75%. Es el momento perfecto para explorar una amplia selección de títulos tanto para PS5 como para PS4, así que prepárate para sumergirte en emocionantes aventuras. La promoción de las rebajas de verano no solo ofrece un sinfín de descuentos, sino también la oportunidad de adquirir juegos con precios irresistibles. Sin embargo, recuerda que algunos de estos títulos tienen tiempo limitado, así que date prisa y no pierdas la oportunidad de hacerte con ellos antes de que desaparezcan. ¿Siempre soñaste con asistir a Hogwarts y vivir la experiencia de ser un mago? Entonces no te pierdas la oferta de Hogwarts Legacy para PS5 a solo 59,99€. O sumérgete en el impresionante mundo de fantasía de Elden Ring para PS4 y PS5 por tan solo 48,99€. Para los fanáticos de los zombies, Dead Island 2 Minutos te llevará a una lucha épica contra hordas de muertos vivientes a un precio reducido de 52,49€. Si prefieres una emocionante narrativa, no puedes perderte The Last of Us Party a 59,99€, una experiencia apocalíptica que ha cautivado a jugadores de todo el mundo. Pero las ofertas no terminan ahí, ya que también encontrarás grandes títulos como Cyberpunk 2077 minutos a solo 24,99€, Red Dead Redemption 2 minutos a 19,79€, o Resident Evil Village para PS4 y PS5 a tan solo 19,99€. Si buscas aventuras interdimensionales, Ratchet y Clank, una dimensión aparte, es tu elección perfecta a 39,99€. Y para los amantes de los juegos de lucha, Mortal Kombat 11 Minutos te espera a un increíble precio de 9,99€. Y eso es solo el comienzo. La lista continúa con títulos tan variados como Marvel's Midnight Suns Edición Legendaria por 39,99€, Persona 5 Royal a 35,99€ y Nierre Automata Game of the Yora Edition a tan solo 19,99€. ¿Prefieres un poco de acción sobrenatural? Entonces no puedes perderte Devil My Cry 5 Special Edition a un atractivo precio de 15,99€. Con la amplia selección de ofertas, seguidamente encontrarás algo que se adapte a tus gustos y preferencias. Sumérgete en mundos de ensueño, combate contra poderosos enemigos, explora la vastedad del espacio y mucho más. Así que prepárate para el verano más emocionante con estas rebajas en la PlayStation Store. Aprovecha las ofertas antes de que sea demasiado tarde y dale vida a tus aventuras gaming con descuentos que no puedes resistir. La diversión está asegurada.